La necesidad de ir a platicar con los diputados, porque es una exigencia social. No podemos seguir dejando en libertad a quienes portan armas de fuego porque después cometen delitos que son mucho más graves y más dañinos para la sociedad. Vamos a hacer un llamado respetuoso, un exhorto para que ya se apruebe. Se aprobó prácticamente por unanimidad en el Senado y llegó al Senado desde la última reunión que tuvimos en el Consejo de Seguridad donde expresamente se reiteró la necesidad de que se apruebe esta ley y ahora va a formar parte de la agenda de Coragua. ¿Qué otra prioridad tiene la Comanda? Bueno, vamos a estar trabajando en el análisis del nuevo sistema acusatorio. Estamos encontrando algunos puntos deficientes, algunos puntos problemáticos, una carga excesiva de la responsabilidad de la víctima para determinar prisiones preventivas y que no están dejando nada bueno porque hay mucha gente que está saliendo con mucha facilidad de prisión. ¿Van a pedir reformar? Vamos a ver qué propuestas son las que resultan conducentes. Hay cosas buenas del sistema acusatorio, hay cosas indiscutiblemente buenas, pero como en todo, en lo nuevo, en lo que se implementa, es indispensable que se analice. ¿Habría posibilidad de tratar el tema del robo de combustible, por ejemplo, ahorita con los huachiconeros? Yo estoy seguro que la presencia de nuestro compañero gobernador de Puebla y de una problemática que es sensible para todos nosotros, que además se conecta con esto que les acabo de decir de la gravedad de los delitos, pues cómo no va a ser un delito grave el robo de combustible a nuestro país, pues a mí me parece que eso es absolutamente grave, todo lo que se trate de esta sustracción ilegal de hidrocarburos. Entonces, sí, por supuesto que va a ser un tema y vamos a cerrar filas también con Puebla. Vamos a estar trabajando en todo lo que es avanzar en los protocolos, protocolos de C4, protocolos de trabajo para policía procesal, protocolos de atención a víctimas. Todo esto es parte de lo que estaremos platicando. Señor, la postura que hay para que ya exista un marco jurídico para el actor del ejército mexicano, ¿van a tratarlo esto en la Conago? ¿El gobernador de Veracruz ya se pronunció a favor? Yo estoy seguro que habrá que avanzar, yo tengo que escuchar la voz de todos mis compañeros gobernadores y por supuesto impulsar lo que en consenso determinemos ahí. En lo personal que creo, yo soy creyente y siempre lo he reafirmado así, de que nuestras fuerzas del ejército y de la marina merecen todo nuestro respeto. Si en algún momento se acredita que hay alguien que desvía la actuación, es como en cualquier corporación, así sucede y se aplica la ley. Pero la lealtad del ejército mexicano, el trabajo del ejército mexicano, está todos los días en todo el territorio. Si en este momento el ejército se retira, como he escuchado algunas voces, si en este momento se deja a México sin la presencia del ejército y sin la presencia de la marina, sufriríamos un grave problema, gravísimo problema de inseguridad. Hay que recordar que hay una carencia de policía en todo el país. No se ha construido policía en el país, se está construyendo policía, pero todavía no la tenemos construida. ¿No ensucia lo que dijo López Obrador ayer aquí en Veracruz, acerca, bueno, los señalamientos que hace el ejército y el llamado a que ya... No comparto yo esa línea de pensamiento. Yo reitero que mi consideración y respeto al ejército y obviamente la aplicación de la ley a quienes se aparten de su cumplimiento. Doctor, ¿no se olvida a veces que también el ejército tiene bajas? Sí, por supuesto. Ellos se exponen la vida diario. Hay muchas familias que se quedan sin sus seres queridos por estar prestando un servicio a la nación, por estar prestando un servicio a la patria. Y eso es lo que se tiene que valorar también. Reitero, como en todo, hay elementos que pueden equivocar su actuar y que pueden tener consecuencias jurídicas, legales. Y por eso están las instituciones y el Estado de Derecho.